El tránsito vehicular se interrumpió por varias horas en las intersecciones de la avenida Sáenz Peña y la calle Vicente de la Vega, luego de que un vehículo chocara contra un poste de alumbrado público ubicado en la verma central de la transitada zona, dejando sin servicio de energía eléctrica, aparte del mencionado sector, en el centro de Chiclayo. El conductor habría perdido el control del volante impactando contra la estructura de concreto y fierro. Los testigos aseguran que afortunadamente salió ileso y solo hubo daños materiales. Luego se dio la fuga, dejando al poste a punto de caer, poniendo en riesgo a los transeúntes. Se desconocen las causas del percance, ya que al llegar al lugar no se encontraba el conductor ni el vehículo. El personal de ENSA realizó los trabajos para el cambio de poste debido a que éste se mantenía sostenido por un árbol. La reposición de las líneas caídas permitió la normalización del servicio en la zona afectada.